A mí me sorprendió las declaraciones de Babi Echecopar. Yo siempre tuve, no una amistad ni buena onda, sino un trato cordial con él. Si es falso que yo le vivía escribiendo, es mentira eso. Es mentira. Babi, vos sabés que es mentira. Es más, una de las últimas veces que te escribí fue para solidarizarme por los ataques innecesarios que te estaban haciendo. Y lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer porque esos ataques eran injustos. Pero me demostraste que sos un flor de sorete, una basura rastrera y traicionera que apuñala por la espalda cuando uno está en el piso. Y eso no se hace. Vos podrías haber dicho la verdad, no me gusta el trabajo que hace el presto, está bien, es tu opinión, y que lo decía la justicia. No hablemos más del tema, pasemos. Sin embargo, te uniste con el quillerismo a patearme en el piso. Eso no se hace, Babi. Y voy a ver si te puedo llevar a la justicia por lo que dijiste. Porque no se hace, hermano, eso. No entiendo por qué tu ataque a Viviana Canosa, a mí, hasta, creo que hasta a Jonathan Viale, lo atacaste. A Cristina Pérez también la destruiste, o la intentaste destruir tirándole mierda. Todo el mundo es mediocre y fracasado y medio pelo menos vos. Babi, sos un hombre grande y yo no quiero insultarte porque, pero la verdad me dio mucho asco lo que dijiste. Y habla de tu calidad como persona. ¿Por qué atacás tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién te manda? ¿Vila? ¿Manzano? ¿Ernettián? ¿Se te enoja el Grupo América? ¿Qué pasa que no hablas de Sergio Massa y te dedicás a maltratar colegas como Cristina Pérez o Viviana Canosa? ¿Por qué eso? Otra cosa que dijiste. Ese pide no hace periodismo, es un payaso. ¿Lo tuyo es hacer periodismo, Babi Ochecopar? ¿Ensuciar gente que no puede defenderse? ¿Ensuciar gente que no puede defenderse? Como cuando atacaste al actor cómico Alberto Olmedo, fallecido en 1988, hace más de 30 años, y para rellenar tus horas inmundas de radio, dijiste que Alberto Olmedo era un narcotraficante. ¿Te diste a entender eso? Que el negrito Olmedo era un narcotraficante. Intentaste unir a la vieja operación Langostino. Muchos que tienen más de 30 o 40 años se acordarán de eso. Intentaste ensuciar a un ícono popular argentino, a un hombre que lo único que hizo fue hacer reír a varias generaciones. Trabajó toda la vida Alberto Olmedo. Ayudó a sus hijos. Jamás se metió con nadie. Si el negro Olmedo consumía algún tipo de estupefaciente, ¿quién sos vos para meterte? Eso habla de tu bajeza como ser humano. Escuchen lo que decía el impresentable de Babio Checopar del querido Alberto Olmedo, el hombre que hizo reír a generaciones y sigue haciendo reír a generaciones de argentinos. ¿Has visto la historia de por qué el rucucu que tapaba la cámara? ¿Por qué era? ¿Por qué no? Él tenía una apuesta que tomaba merca en cámara. Sí, dicen eso, ¿no? Yo laburé en el año 86 en Canal 11. Hay una foto. Cuando Olmedo ganó su primer millón de dólares. Mirá. Que nadie sabe la historia. O sea, lo saben por ahí se callan. Ay, que ya pasó. Hicieron una vaquita, Ubisaco, el fachamartel, Olmedo, Monzón, y llevaban la falopa a Mar del Plata por el famoso operativo langostino. Sí, claro, por supuesto. La policía de la provincia le dijo, cortenla, porque los que repartimos la falopa a Mar del Plata somos nosotros. Claro, es nuestro negocio. Era que incautamos en la capital. Siguieron un año más y vos fíjate cómo laburan los servicios. Dos personas con 16 días de diferencia cayeron por la ventana. Como Telma Estefany. Todos los servicios del mundo tienen un sistema para matar. El Mossad, con dos tac-tac, 22. Los iraníes con una bomba donde mueren todos y también el culpable. Entonces mueren 200.000 y el culpable. Y los argentinos, los servicios argentinos, toda la gente, cae Telma Estefany y va a hablar. Caen por el piso, se caen por un balcón. También hubo una abogada. Hay muchas muertes por el balcón. Sí. Croacia de Ecuador, muchas cosas parecidas. Y otra cosa que no se contó nunca es la muerte de Cristina de Marseille. Eso es Babi de Checopar. Ese es el periodismo serio, de renombre, que hace Babi de Checopar. Él cree que es serio porque se pone unos chupines ajustadísimos que le cortan la circulación, le queda la barriga así y se pone una estrella de sheriff en el chaleco. Cuando Babi no está rellenando sus horas de TV con material de YouTube que utiliza el nuestro, por ejemplo, Babi, le utilizabas material de YouTube a Augusto Griner. Es más, le pedías información a Augusto Griner, es de Peroncho, o a Abigail Luna también, o usabas recortes de mis videos. Cuando Babi no está utilizando material de YouTube o las redes, como él dice, todo el mundo de las redes, se dedica a hablar mal de los muertos. Hay una diferencia, Babi. Hoy, donde uno camine, hay un sticker con esa sonrisa hermosa del negrito Olmedo. De vos no creo que haya stickers. Y además otra cosa, ¿no? Hablar al pedo sin pensar en la familia que más allá de que sea Olmedo, de la familia que está viva de sus hijos. Ese es Babi, un tipo que se dedica a fabular y a contradecirse todo el tiempo. Eso es Babi Echecopar. Olmedo quizás haya consumido estupefacientes en algún momento de su vida.